Queremos darle las gracias a toda la comunidad educativa desde Vox porque a pesar de la carencia de recursos que están recibiendo por parte de la Consejería de Educación en Asturias, que ni siquiera les ha dado unas instrucciones definitivas, toda esa comunidad educativa, y estoy hablando de profesores, de jueces de estudio, de directores, de personal administrativo, de personal informático, de los propios centros, de las familias, están poniendo todo de su parte para que los alumnos puedan seguir realizando sus tareas en sus domicilios por vía telemática. Muchos de esos profesores han aprendido a utilizar nuevas herramientas, pese a que no tenían formación previa por parte de la Consejería, y se han adelantado en mucho a las iniciativas de la propia Consejería, que hasta ahora son prácticamente ninguna. Tenemos que agradecérselo a todos ellos, tanto en la pública, como en la concertada, como en la privada, porque han sabido adaptarse a pesar de los gestores que hoy tenemos en la Consejería de Educación.